Puerta, alegra ser un chame, es insano Abren... Uh, que rica, compañero, quemando Arriba, Riri, Riri Ah, le abren, pedí Ay, le abren Ay, la abrieron Recargo No, no, no No, no, no Arriba Ah, le iba a interrogar, Niff ¿Enterroja? No, le iba a interrogar ¿Enterroja? Ah, están adentro? Ah, estamos arriconados, Piri, vos sabés eso, ¿no? Aguanteme, aguanteme No, mierda, perdí la calma, se mandaron todos, Piri Ya estamos Mirá un C4 algo Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo Ah, soltame de modo Era tu carnada, hijo de mil putas No, roti Había dos, que te intermiten, eh No, que buen C4 En pie Equipo Alacante Eliminado Misión completada ¿Puede ser que hubiera 3K? Me hubiera quedado arriba Me hubiera quedado arriba